Ahora sí con el tema de don Jorge Luis Pinto y sus declaraciones, su testimonio a partir de las 8 y a eso de las 8 y 20 de la mañana desde el consulado de Costa Rica en Bogotá. El técnico en primera instancia mencionó que don Eduardo Lí en una reunión le dijo que los futbolistas de la selección nacional habían solicitado su salida o si no estaban dispuestos a perder partidos. Esto dijo don Jorge Luis Pinto. Muchas gracias. Me citaron a una reunión en la tribu frente al proyecto Gol, un sitio nuevo que había allá y llegamos a la reunión 11 o 12 de la mañana. Cuando entramos me llamó aparte el señor Eduardo Lí, presidente, señor presidente de la Comisión Técnica, don Adrián Gutiérrez, Rodolfo Villalobos que estaba ahí y Feyo Vargas. Los cuatro se acercaron y me dijeron, profesor, se ha complicado todo. Los jugadores dicen que si usted continúa con la selección ellos pierden dos, tres o cuatro partidos para que me saquen. Yo me quedé asombrado y sorprendido. No, no puede ser, pero bueno, respeto y si es así pues probablemente no vamos a discutir ni a pelear, no nos vamos a hacer daño. Además de este mensaje que daba don Jorge Luis Pinto, también habló sobre la supuesta cláusula que existía en cuanto a los partidos consecutivos con derrota. Esto mencionó el director técnico colombiano. La verdad sí tengo que decir, por un raíz, que yo no me acuerdo, pero creo que sí o no, no sé, no puedo darle un sí ni un no rotundo, eso se lo hago claro. Son contratos que uno mira nomás los montos, la fecha de terminación y todo eso, y nomás, ¿sí? Pero yo no me abre de pronto la posibilidad de verlo, pero no, no, la verdad no me acuerdo. En el testimonio de Celso Borges se mencionó que existían faltas de respeto y algunas situaciones que, por ejemplo, ejemplificó, valga la redundancia, Celso Borges, el mediocampista de la tricolor, donde dijo que se le había tratado de trailer por su peso. Esto respondió Jorge Luis Pinto. No, esto es de risa. Esto es de risa, por favor, doctor, licenciado. No, no, es lógico. Le hice bajar 12 kilos y así corrió el mundial, hágame el favor. O sea que ahora le salí debiendo yo a Celso, no, por favor. No, al contrario, yo pienso que es un mérito extraordinario, el sacrificio que él hizo y todo. Y ejemplos, sí, eso es de chiste, pero eso es de convivencia, de interacción, de relax, ¿sí? El ejemplo que se lo reconozco. Algunos deportistas míos tienen carrocería de camión y motor de Volkswagen, por supuesto. Después bajo todo ese peso, ¿sí? No hay respeto ni nada, al contrario, era en todos los jocosos y eso, que siempre lo conversábamos y eso. Y así pudo hacer el mundial que hizo Celso. Dicen que Celso fue el jugador que más corrió en el mundial de Brasil 14, debido a su base física, que pues es un gran trabajador y se sacrificó bajando todo ese peso y así fue como pudo ir a la gran Europa, ¿no? No, pero esto es de chiquilines. Otra de las frases que mencionó don Jorge Luis Pinto Afanador fue con respecto a Brian Ruiz y la supuesta boda que fue antes del mundial de Brasil 2014. La boda de Brian Ruiz es que el mismo técnico, don Jorge Luis Pinto, le había solicitado al capitán de la selección que la tuviera hasta después de la Copa del Mundo de Brasil 2014. Con Brian Ruiz estuve entrenando él y yo solo como cuatro, seis días antes del mundial porque él venía de Europa y tenía mucho tiempo de descanso y aparte que estaba preparando todo lo relacionado con su boda, ¿no? Ustedes bien lo saben que él se casó faltando como cinco, seis días para el mundial. De pronto ahí sí hablamos, ¿no? Le rogué, le supliqué que no se casara antes del mundial, que era inoportuno su luna de miel en pleno mundial. Imagínense el problema para mí, pero no aceptó y por supuesto estuve hasta en su fiesta de matrimonio estuve y todo. En su declaratoria, don Jorge Luis Pinto también habló sobre otras situaciones que se vivieron a lo largo de la Copa del Mundo de Brasil 2014. El póker, ¿qué tiene que ver el póker con el fútbol? Don Jorge Luis Pinto lo explica. Habían algunos jugadores que jugaban póker. Siempre había el permiso hasta las horas de dormir, diez y media, once. A esa hora les decíamos que fueran a sus habitaciones porque algunos de esa misma habitación no podían dormir. Después le conseguimos la sala de juegos, en donde con ayuda de Juan Carlos Román se hizo la sala de juegos, una cosa exclusiva de la selección, bellísima, que tenían mesa para jugar póker, pero había un horario. En eso, en las selecciones y en los clubes, se tiene un orden y ese orden le corresponde al técnico hacerlo cumplir. Porque imagínense usted, a algunos les costaba jugar hasta las tres y cuatro de la mañana y los otros durmiendo. A partir del próximo lunes, 22 de marzo, se reanudará este juicio que inició el pasado viernes y además que se aprobó la solicitud de los abogados creyentes en tener a Álvaro Saborío Chacón como testigo a partir de la reanudación del juicio. Es por el momento el reporte desde los tribunales de justicia. Carlos Serrano para Noticias Reprete.